...poderas mondas, que por ahí hay gente, pero no las vemos bailar, mucho. Bailáis no bailes y bailáis, ¿no? Hay coro, danza y de todo. Pues nosotros siempre, en todos los conciertos, dedicamos al grupo local y les damos las gracias para que sigan peleando por lo nuestro, que sigan trabajando por la cultura extremeña, así que la contaminación esta que nos viene como el camalote desde el sur nos coma nuestra cultura, nuestras tradiciones y lo que realmente somos y porque parece más difícil de lo que, es mucho más difícil de lo que parece, que sigan apostando por el folclore y sigan los grupos de coro y danza, hay que darle un fuerte aplauso, así que este baile, esta canción va para ella, ya que si aquí se echa el baile, ya que está. Aquí se rima una ya. Que lo baile, que lo baile. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Ya me la aprendió, la rondeña madrileña, ya me la aprendió, en la sierra de la sierra, a la orillita del río, la rondeña castellana. Unos ojos negros vi, al entrar en Villanueva, Unos ojos negros vi, me miraron, se rieron, y detrás de ellos me fui, al entrar en Villanueva. ¡Nos ojos negros vi, al entrar en Villanueva! ¡Nos ojos negros vi, al entrar en Villanueva! Para tocar la guitarra, para tocar la guitarra, es preciso tener uñas, ni para bailar salero, ni para cantar sandungas, para tocar la guitarra. Si me quieres, dímelo. Si me quieres, dímelo. Y si no va de veneno, que no es la primera mamá, que le da muerte a su dueño, si me quieres, dímelo. ¡Vamos con Camilla! ¡Vamos con Camilla! Para saltar y brincar, para saltar y brincar, las mochas de Cachorriña. 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 Ahí está bien bailado Está fresquito además